¿Esta es la superficie? Las plantaderas líneas para salir, vuelvan a la zona de evacuación. Hagan un bitañón. Sloan ordena evacuar. No sabe. De algún modo... ¿Qué sabe? ¡Miren! ¡El Guardian! Oh, no. ¿A dónde demonios va? El jefe está a bordo. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No podemos usar nada que vuele de esa gente. Tenemos el Pelican en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Las otras colonias. ¡Hay más Guardian! En realidad solo me preocupa el que tenemos adelante ahora, Bale. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortán activó a propósito. Aquí el gobernador Sloan transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigan sobre el planeta, diríjanse al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin ustedes. Gobernador Sloan, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. ¡Oillado! ¡Están detrás! ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la ópera! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mainday! ¡Mainday! ¡Los disparan! ¡Los dio! ¿Con esas naves disparando a todo lo que vuela? Gobernador Sloan, por favor, acceso al ascensor espacial. ¡Los masacrarían! Entiendo. Osiris, despejen la zona para que puedan abrir esas puertas. ¡Gracias! 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 ¡Se asustaron! Zona asegurada. Bloqueo. Se abre puerta del asesor. Spartan. Su tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana acerca del Guardian? Pues... Eres buena. Ella me avisó. Es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer. Y yo quiero ser parte de él. Veo que llegó mi momento. Buena suerte a todos. Y adiós. Entre nosotros y el Pelican. Saquen las armas. Hanaka. Sorteo el sistema de seguridad. Me encantaría. Pero es complicado hacerlo mientras me disparan. Tienemos un poco de espacio a la señora. ¿Sí? Aprovechate. Tienes un gran arma. Pide en un gran arma. No hay más. ¡Carré! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estás fuerte, Spakak! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¡Murió! ¡Sigue en serio! Bueno, digo, ¿no? ¡Arrojado! ¿Creen que su silencio le servirá? Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Busca el panel de control. Tiene que estar por aquí. Lo tengo. Snow dijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿A ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía. Y si ella está ahí, ¿a dónde van? Lo sabremos en el Pelican. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocían. Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Esparta 2. Registraron más operaciones que cualquier otro equipo en la UNSC. Son familia. Exacto. Ven, Prometeos. Ven, Prometeos. Ven, Prometeos. Ven, Prometeos. Te yorkman. ¡No, los héroes tienen! ¡No, los héroes! ¡Malditaos, por favor! ¡Me hagan al guardia! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Solidio! ¡Cuerpo! 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 ¡Matecados! ¡Matecuros de seguridad! ¡Algolamos! Nueva Alejandría otra vez. Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir y... ¿para qué? ¿Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Tanaka tiene razón. Los humanos damos lo mejor cuando creamos algo de la nada. Somos tenaces y nos reconstruiremos siempre que haga falta. Más Prometeos. ¡Sigan a Soldier! ¡Su especial! ¡Otro de Tokio! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Vigo sos echando junto a ese camión! ¡Lle di! ¡Le di otra vez! ¡No te asustes! ¡El ordenador! ¡Le desmantelado, los enemigos! ¡Ajul! ¡Pres parado! ¡Protocolo de seguridad atonado! ¿Hola? ¿Alguien me oye? Estoy en la estación de Meridian. Todos están muertos. El gobernador Sloan no está. Yo... ¡Por favor! ¿Hay alguien más aquí, aparte de mí? ¿Sloan ascendió y abandonó a su pueblo? Si Cortán está detrás de ese movimiento del Guardian, hizo más daño que él. Ahora, averigüemos lo que pasó aquí, y así nos aseguramos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! Otra vez esa canción del Guardian ¿Qué era eso? Será una señal de algún tipo Estimulando algo Llegando a Superescalón Cargo Transporte 3 al grupo Atentos, esa cosa se está moviendo No sé qué pasa Espera, acaba de parar ¡Maldita sea! ¡Salté! ¡Cóbranse! ¿Todos bien? ¿Qué pasó? El freno del ascensor evitó el colapso Pero no va a aguantar mucho ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se caen, no será porque los Spartan la usen como barras de gimnasio Escanea Busca una salida Ahí está el cargo Sigue hacia el Pelican El Pelican está a unos Superescalones más ¿Está lejos? Más de lo que querría Si no tanto como podría Feitón apuntando a nuestra posición Muévete ¡Suscribete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mínalo! ¡Avance! ¡Lo tengo! ¡El Pelican sigue sobre nosotros! ¡Sigue escalando! ¡No sé si estándar nos soportará las ondas expansivas! ¡Suscríbete! ¡Voy aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Se acercan! ¡No se puede! ¡Ni las lanzan! ¡No se puede! Puede que al final esto se caiga. ¡Daniel! Nos enriesgamos al piloto automático. Llamando al pelicante. ¡Aquí se acuerdan! ¡El pelican está ahí afuera! ¡Muévanse ya! Las ondas operativas se juntan. Como cuenta regresiva. ¿Qué pasa cuando llegue a cero? No quiero saber. ¡Al pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡No! ¡Ven! ¡Estoy en eso! ¡Ven! ¡Estoy en eso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!